Cecilia, contanos qué es Historias Breves, en este caso Historias Breves 21, que ya son 21 años haciendo cine e impulsando el cine de directores que ahora, por suerte, y esperemos que todos estos que están en esta edición también logren el estrellato. Bueno, para empezar hay que diferenciar, porque si bien este es Historias Breves 21, este es el largometraje 21, pero Historias Breves viene desde el 95, o sea que vamos a cumplir casi 30 años, y la verdad es que es uno, para responder un poco que es Historias Breves, es decirte un poco que es la plataforma de impulso de los nuevos directores. Yo creo que es uno de los concursos que más abre la puerta a la nueva generación, cuando hablamos de nueva generación en cine ya, no solo nos quedamos en grandes referentes como obviamente Lucrecia Martel, que ha pasado por este concurso, como Daniel Burman, no sé, se me van un montón, pero Caetano, que vamos nombrando siempre. Y este año, este Historias Breves 21 son los ganadores de la edición 2019, es un largometraje que nosotros hacemos compilando 9 de los cortos, los ganadores son 14, entonces lo dividimos en dos ediciones, y este es el cierre de esa etapa enorme que hicieron los chicos, desde la presentación al concurso, con una carpeta que tenía un guión, con una propuesta, y pasaron por todas las instancias que pasa, un largometraje, siendo acompañados obviamente por un comité consultivo que los iba apoyando en términos técnicos, en términos de dirección, de guión, y obviamente nosotros desde lo administrativo acompañándolos a cerrar este cortometraje en todas sus instancias, pre, rodaje, post, y obviamente fuimos acompañándolos al preestreno del Festival de Mar del Plata, porque para muchos es la primera vez que sus productos aparecen en pantalla, y hoy es el, la van premiar de lo que es el estreno, el estreno es a partir del día de mañana, 4 de abril, hasta el 10 de abril, acá en el gomón lo van a poder encontrar, este compilado de 9 cortos que son muy diversas sus temáticas, son muy diversos sus directores, y eso es lo rico de esto, cada vez que vos te sentás a ver un largometraje de historias breves, sea la edición que sea, te nutrís de diferentes lenguajes, de diferentes herramientas de lenguaje, y eso es lo que hace justamente que se impulsen estas nuevas generaciones de directores con sus contenidos y sus propias historias también. Pregunta complicada, ¿vamos a seguir teniendo historias breves a futuro? Mirá, es lo que todos queremos, la verdad es que es un concurso que es ininterrumpido desde el 95, hemos pasado muchas gestiones diferentes, y todas las gestiones han entendido que es un concurso que es emblema del instituto, donde nosotros como institución, como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, producimos justamente en ese sentido, en hacernos carne de esta ley de cine que fomenta y regula la actividad audiovisual, y este justamente es uno de los concursos emblema, donde el Inca, vos lo vas a ver en todos los afiches, y en cada uno de los cortos, es parte, y es parte importante, es el productor, es quien acompañó y financió y ayudó con todas las vicisitudes que hemos tenido, porque los chicos han pasado también por pandemia, esta edición son los cortos que han pasado por la pandemia y que han tenido muchas idas y venidas, pero acompañándolos con amor desde nuestro lugar y con todas las ganas y el impulso de los chicos, aspiramos a eso, que este no sea el último largo, de hecho hay en producción una última edición, que es la del 2022, los chicos están en etapas ya de finalización y de entregas de copias, así que largos vamos a tener un par más, pero justamente para que estos largos se den, también es necesaria la convocatoria, el concurso, y es lo que esperamos, es lo que proponemos, y en eso está nuestra esperanza para continuar. Bien, y para la gente también, porque historias breves, como decís vos, hace tantos años que viene la gente disfrutando de estas historias, que sin ustedes de otra manera creo que sería imposible, así que felicitaciones por lo que vienen haciendo y por lo que seguramente van a seguir haciendo. Bueno, muchísimas gracias y los invito a que no se pierdan ediciones anteriores de los cortometrajes que están en la plataforma Cinear, que también pasan en el canal, así que bueno, espero seguir viéndonos en más estrenos y pre-estrenos en los festivales. Felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.